El alcalde de San Gil, pendiente desde el momento en que inició el paro cívico en la vía Cabrera, ha estado atento a las solicitudes de las comunidades. Es así que dio a conocer un proyecto que se gestionó para la pavimentación de este tramo, a pesar de no ser del resorte municipal, el cual fue devuelto. El municipio adelantó un proyecto que fue radicado en la envía, si este fue devuelto porque nos argumenta que debe ser radicado por el departamento, por supuesto que sí, porque esta es una vía departamental, junto con la gobernación de Santander, este proyecto se está actualizando y que uno de los puntos de los compromisos que ha hecho el departamento es la actualización del mismo y la radicación de este proyecto al local regional para la aplicación de los recursos. En otras exigencias de las comunidades, como el mantenimiento periódico de la vía y la adecuación de un tramo que fue modificado por la empresa Concai sin autorización, el mandatario de los angileños manifestó establecer compromisos por parte de la administración municipal. Respecto a la disposición de los residuos sólidos que se recogen en el municipio de San Gil, por parte de Acuazán, Hermes Ortiz dio a conocer las medidas adoptadas. Este tema es bien crítico, por eso tuvo que declararse la que le llamo pública emergencia sanitaria. Allí los cuatro compatriotas que tiene el municipio ya están colmatados, hubo la necesidad de a través de volquetas hacer la recolección y todas se encuentran en lo que era el antiguo matadero del municipio de San Gil. Son más de 10 vehículos represados, lo que significa ya el problema de los exhibiados. Esta emergencia ya no solo está viviendo el municipio de San Gil, sino todos los municipios de la provincia guanentina, comunera y veleña. Y que aquí es lo crítico, cuando se declara la calamidad es tratando la solución de que exista una solución hoy, de no existir también con esta calamidad, buscar en otros rellenos de departamento que nos reciban esa basura transitoriamente.